Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a hacer la presentación de la reedición del disco Vegard's Banquet que salió en 2018 Esta versión, podemos ver que contiene el LP remasterizado en un vinil de 180 gramos con una reproducción del sencillo Sin Fatty Porte Débil de 12 pulgadas y un flexidisc con una entrevista a Mil Jager en Tokio en abril del 68 Esta versión viene con la portada blanca con un slipcase que adentro viene la portada del baño que todos conocemos Viene este la portada, el inner slip que le llaman la foto de adentro del banquete Aquí viene el flexidisc de la entrevista a Mil Jager en Japón Vienen ahí unas letras en japonés y el flexidisc que es cuadrado con todo todas las letras la descripción en japonés Ahora vamos a ver que tiene en la parte trasera Viene totalmente negro Vamos a sacar el disco De este lado De este lado viene el disco de Simpatía por el Diablo Y atrás viene dibujado lo que es la portada del baño Ahí se alcanza a ver que viene así sobre sobre del vinil dibujada la portada del baño Estos discos que saca APCO pues suelen no tener mucha material adicional Todos quisiéramos que vinieran con algún bonus de música algunas tomas alternas o algunas canciones que no han sido editadas Todos sabemos que tienen cientos de canciones que no han sido editadas de aquella época Y pues aquí viene el vinil de 180 gramos del disco Vegard's Banquet Si le invirtieran un poquito de tiempo ingenio yo digo que podrían sacar pues cosas mejores en mejores ediciones de los discos y ahorita han estado aprovechando que se cumplen 50 años de aquellos discos que se editaron en los 60's para editar este tipo de material Sin embargo pues obviamente pues uno siempre para uno siempre va a valer la pena conseguir este tipo de discos de reediciones Espero les haya gustado esta breve reseña Todos sabemos que es una obra de arte no hay más que decir acerca de la música de este disco Solo les quería hacer la presentación de la reedición de los 50 años Espero puedan compartir el video darle like y activar su campanita de notificaciones Les mando un saludo a su amigo Royer Gracias 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 Gracias